La guerra de los 10 años dejó un sinfín de anécdotas de acciones armadas heroicas de los manvices. Una de ellas es el rescate del brigadier Julio Sanguilí, el 8 de octubre de 1871. Se cuenta que el día anterior a los hechos, Sanguilí había pedido permiso para dirigirse a la finca Santo Domingo, lugar donde fue sorprendido y hecho prisionero por una guerrilla enemiga compuesta por 120 rifleros a caballo. Al enterarse lo sucedido, el mayor general Ignacio Aramonte se dirigió a los soldados y explicó a sus compañeros que era preciso rescatar a Sanguilí vivo o muerto o perecer en la demanda. En medio de la efímera batalla, el sargento español que custodiaba a Sanguilí lo derribó del caballo y le hizo un disparo que le hirió la mano derecha. El objetivo fue cumplido con éxito. El brigadier Julio Sanguilí fue rescatado vivo y con él otros cinco prisioneros fueron liberados. Sobre el campo quedaron tendidos sin vida 11 soldados españoles, mientras que los cubanos no sufrieron ninguna baja. La acción demostró el enorme valor de Ignacio Aramonte y sus hombres y agrandó aún más la fama y el temor que le tenían los españoles a su poderosa caballería. Desde audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, Canal Caribe. Desde audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, Alejandro García Gutiérrez, para Televisión Camagüey.